Fíjate que mis amigos sonideros de México y la Unión Americana quieren cumbia Eso suena bien ¡Cuándo es a vos! ¡Lonco! ¡Ranquil! Mi fregón será para bailar, mi fregón será más popular El cumbidero, el cumbiambero y hasta el rudero ¡Oye bien! ¡Vaya sabor! ¡Cumbia, cumbia! Mi fregón será para bailar, mi fregón será más popular El cumbidero, el cumbiambero y hasta el rudero ¡Oye bien! ¡Muévete, papi! ¡Ay, la más! Mi fregón será para bailar, mi fregón será más popular Colorado, llevo los botellos Colorado, llevo los botellos Colorado, llevo los melones Oye, mira que seríto que me voy Oye, mira que seríto que me voy Que me voy Que me voy ¡Vaya piano! ¡Venga el pianito! ¡Y cómo goza la chula baby de New Jersey! ¡Muévete, mami! ¡Ay, na más! ¡Vaya sabor! ¡Venga ese tambor! ¡Esos tambores! Para Laura Moreno La chula baby Los Rangel te saludan ¡Ay, na más! ¡Muévete, mami! Colorado, llevo los botellos Colorado, llevo los botellos Colorado, llevo los pelones Oye, mira que seríto que me voy Oye, mira que seríto que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Colorado, llevo los botellos Colorado, llevo los botellos Colorado, llevo los pelones Mira el dominero Que yo ya me voy Mira el dominero Que yo ya me voy Que me voy Que me voy Vaya para la gente dominera En México Y la unión americana ¡Ay, na más! ¡Ay, para la gente! ¡Ay, para la gente! ¡Ay, na más!